Hola a todos, mi nombre es Rubén Ruiz, soy psicólogo especialista en la evaluación, detección y acompañamiento a niños con altas capacidades intelectuales, así como el asociamiento a sus familias. Hoy quiero leer un artículo que publiqué hace varios años atrás en mi página de Facebook. Este artículo se llama El pensamiento grupal no se puede comparar con el genio individual. Este no es un artículo de mi autoría, sin embargo lo he estado buscando por ahí y no lo he vuelto a encontrar, así que supongo que lo borraron o se perdió. Bueno, este artículo es importante para entender un poco cómo es que una persona con altas capacidades o superdotado puede interactuar o interactúa dentro de un entorno particularmente ya sea académico o profesional. Y bueno, fue muy instructivo para mí también cuando lo leí por primera vez, porque me ayudó mucho a entender algunas de las cosas que observaba comúnmente. Todo esto está en la página de Rubén y Kimberly Ruiz, en mi página de Facebook, en un álbum que se llama Superdotación Intelectual. Si encerráramos a un grupo de personas con alto cociente intelectual en una sala y les pidiéramos que hagan una tarea sencilla, ¿cuál sería el resultado final? Un menor cociente intelectual, entre otras cosas. En Virginia Tech y algunas otras instituciones se llevó a cabo un estudio durante el invierno que fue publicado por la Royal Society y que intentó reproducir la forma como piensan las personas cuando están sometidas a una presión social. Se formaron grupos con sujetos que tenían en promedio un IQ, un cociente intelectual, de 126 para resolver problemas y debían recibir críticas a su trabajo. Se estructuró un orden jerárquico en cada grupo. Mencionar aquí que obviamente a partir de 123, en 126 en muchos lugares se considera ya altas capacidades intelectuales. Los que tenían un bajo rendimiento mostraron respuestas muy altas en la parte del cerebro que regula el temor. La mayoría de los hombres tuvo un alto rendimiento y la mayoría de las mujeres tuvo un bajo rendimiento, pero nadie sobresalió. Los científicos llegaron a la conclusión de que los individuos expresan una capacidad disminuida en grupos pequeños y ese efecto se agrava cuando se dan cuenta de que tienen un estatus inferior a los demás. En otras palabras, se vuelven más tontos. Esto confirma lo que sostiene el sentido común. Tal vez puedas comunicarte con una persona más lenta si reduces tu capacidad intelectual para bajar a ese nivel, pero no te podrás comunicar con una persona más inteligente que tú, porque para eso tendrías que crear una capacidad intelectual que no posees. Esto es importante entender. Recuerda, puedes comunicarte con una persona más lenta o menos inteligente que tú porque simplemente puedes reducir tu capacidad intelectual y estar a su nivel, pero no puedes comunicarte y estar al nivel de una persona más inteligente que tú porque simplemente para eso tendrías que crear una capacidad intelectual que simplemente no posees. Y sin embargo, esta es la primera vez en muchísimos años que algún científico se atreve a hablar mal de la forma en que piensan los grupos. La inteligencia grupal está de moda. En los últimos 10 o 20 años se han escrito artículos elogiosos sobre los efectos positivos de subirse al tren, las maravillas que producen las colmenas pensantes, los memes y la sabiduría de las multitudes. Entonces, recuerden que hoy está de moda el trabajo en grupo. ¿Serán estas percepciones algo profundamente nuevo o lo que sucede más bien es que empieza a esfumarse una tendencia de la ciencia cognoscitiva? En realidad, se dan ambos fenómenos. En efecto, hay algo mensurable que se puede llamar inteligencia colectiva. Hace dos años, científicos de la Universidad de Carnage-Melton del MIT y de otras universidades efectuaron un estudio fascinante sobre la forma en que esto funciona y lo publicaron en la revista Science. Los autores empezaron describiendo el concepto del factor G o inteligencia general. El psicólogo inglés Charles Spearman descubrió el factor G en 1904, demostrando que todas las tareas mentales se pueden correlacionar en forma positiva. Si eres bueno en matemáticas, es muy probable que también seas un buen poeta. Y como hay un componente intelectual en muchísimas cosas que no consideramos intelectuales, si eres un buen poeta, es muy probable que también seas un buen soldado o un buen atleta. Este pensamiento del factor G planteado por Spearman contradice significativamente lo de las inteligencias múltiples. Y pues, en realidad, se considera lo de las inteligencias múltiples en parte como un mito neurocientífico, dado que, en realidad, no puedes simplemente ser muy bueno en algo y ser terriblemente pésimo en los demás, a menos que, obviamente, haya alguna alteración cognitiva. Pero, por lo general, una persona que destaca en una cosa también relativamente va a destacar en algunas otras áreas. Quizás no con el mismo nivel, pero va a destacar igual por encima del promedio. La idea de que los talentos mentales deben imponerse en forma tan injusta en la sociedad ha sido muy desalentadora para el sentido de justicia de los contemporáneos de Spearman, y hoy resulta repugnante para los partidarios del igualitarismo. Durante un siglo se han desplegado esfuerzos por desacreditar el factor G, y, sin embargo, han fracasado. Por consiguiente, este concepto tan impopular se podría decir que se ha convertido en el resultado más replicado en toda la psicología, según lo expresan los científicos. Por lo tanto, tenían la idea de que si pudieran encontrar un equivalente colectivo al factor G, la inteligencia grupal correlacionada en todas las tareas, probablemente encontrarían la inteligencia grupal. Entonces, formaron pequeños grupos de personas y les pidieron que se sometieran a varias pruebas mentales y que después participen en un juego de damas en la computadora. Lo que encontraron fue precisamente el equivalente colectivo del factor G. Es más, los grupos no eran sólo un artefacto de las inteligencias individuales. La correlación del pensamiento grupal con la inteligencia promedio del grupo o con la inteligencia del miembro más inteligente del grupo resultó ser débil. Donde sí hubo correlaciones fuertes fue en la sensibilidad social promedio de los miembros del grupo, en la igualdad sobre la forma en que se distribuyó la participación de las conversaciones y en el porcentaje total de mujeres. En buen cristiano, es decir, explicando claramente, es útil saber escuchar. Los provocones de la oficina y los tipos alfa que no pueden estar callados hacen que la productividad disminuya. Además, la diversidad de género tiene sus ventajas. Un artículo que comenta el estudio especulaba que esto podría deberse al hecho de que cuando las mujeres no saben sobre un tema, están dispuestas a admitirlo. Mientras que los hombres por lo general suelen callarse o tratar de impresionar con cosas que no tienen nada que ver con el tema. Esto es así. Estos dos hallazgos, que existe la inteligencia colectiva y que el trabajo en grupo vuelve menos hábiles a los individuos, no necesariamente se contraponen. Es probable que una persona pierda un poco de su capacidad de pensar cuando se subordina a un grupo. Al margen de lo que pueda lograr ese grupo. Si esto logra en efecto compensar los problemas negativos, dependerá de lo que haga el grupo. Si la cultura occidental ha podido mantenerse hasta hace dos décadas, fue porque asumía la defensa del individuo frente a la menada. El Quijote y el discurso del método fueron escritos por individuos. La sabiduría de las multitudes produce, en el mejor de los casos, unas cuantas modas masivas. Y en el peor de los casos, la quema de libros y los pogromos. Nuestra era se crea diferente. Se cree diferente. Se caracteriza por la integración de los mercados y las innovaciones en la formación de redes y en ventas. Wikipedia, alimentada por multitudes, imperfecta, rápida y gratuita, contribuyó a sacar a la enciclopedia británica, autorizada y autoritaria, intensiva en mano de obra y entrañable, del negocio de las enciclopedias impresas. Nadie tiene tiempo para leer El Quijote y mucho menos para escribirlo. Esta frase cuando la leí, o este párrafo cuando la leí por primera vez, me impresionó muchísimo. Sí, Wikipedia es muy útil hoy en día, pero es imperfecta, tiene muchos errores y no tiene la validez ni el valor, obviamente. No vas a citar a Wikipedia haciendo un artículo científico o una investigación que tenga peso. Pero tristemente se ha vuelto en el punto de referencia para muchos y dejando de lado, obviamente este artículo es escrito en inglés, a la enciclopedia británica o diríamos en el idioma español, dejando de lado a la enciclopedia de la Real Academia de la Lengua Española y muchos otros libros que son autoritarios y son referenciales realmente, simplemente porque es más fácil de acceder. Aunque sea imperfecto, aunque haya información equivocada, aunque hayan alteraciones significativas. Y claro, se esfuerzan porque no sea así, pero al final es la inteligencia colectiva, ¿no? Nadie tiene tiempo para leer el Quijote y mucho menos para escribirlo. Cualquiera que encienda la chispa de una moda masiva está aclamado como un genio. En realidad, tal vez la sabiduría de las multitudes sea solo una versión actualizada de la antigua sabiduría del comercio al pormenor. Cuando se trata de lo que las multitudes quieren, las multitudes se convierten en omniscientes y tristemente también en la destrucción de la sociedad. La valoración del individuo es algo que necesitamos volver a considerar en nuestra sociedad actual. Y es algo que tristemente veo mucho cuando visito los colegios. Los niños no pueden destacar porque simplemente tienen que adaptarse a lo que todos sus demás compañeros están haciendo. Si un niño quiere leer, es castigado porque todos sus demás compañeros recién están aprendiendo las vocales o el abecedario. Y esto está generando que muchas mentes geniales y muchos niños con alto potencial simplemente se estén perdiendo o se estén autolimitando para poder calzar y encajar en ese entorno. Tenemos otro video de un artículo escrito por Pierre-Ric Lavé sobre este tema. Búsquenlo en el canal. Lo voy a dejar también aquí en los comentarios y aquí en la etiqueta también en la parte superior del video. Este artículo fue escrito por Christopher Cadwell columnista de Política, Cultura y Asuntos Internacionales. Espero les haya gustado muchísimo. Ya saben, pueden ingresar a este álbum de su profesión intelectual donde publicamos algo de información y pueden seguirnos en el canal de YouTube también de Rubén Ruiz y también en el canal de Gauss Is Superdotación Intelectual. Ayúdenos a difundir este contenido y le agradeceríamos muchísimo también que pudieran escribirnos en sus comentarios qué les ha parecido este artículo y si quieren que sigamos subiendo más contenido y más material sobre estos temas de altas capacidades de superdotación intelectual. Es un tema bastante desconocido por la gran mayoría incluso de psicólogos y tristemente me encuentro también con muchas personas con altas capacidades que han sido diagnosticadas muy tarde en su vida cuando ya han pasado muchas complicaciones y cuando han luchado muchísimo con adaptarse a cierto entorno. Así que los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado hasta aquí. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!